Yo creo que podemos escuchar el flamenco añejo con Rancapino, Alonso Núñez y el flamenco más actual con percusión con David Palomar, vocalista y cantante de Levantito el piano como siempre de Diego Gallego que presenta esta noche a las 9 y media en este lugar su primer disco, así es que vamos a escuchar este maravilloso concierto en exclusiva para Andalucía Directo Carcelero, carcelero Carcelero, carcelero ¿Por qué no abre puerta y cerró? y ahí abre puerta y cerró ¿Por qué no quiero jugarla? ¿Por qué jugarla yo no lo quiero? Con la trenza de su pelo, ay, ay, de su pelo negro Dios mío, qué pelo Abre el carcelero Abre ya el presillo Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Igual que un chiquillo El fin de fiesta por Bulería con toda la percusión que acompaña a Diego Gallego en su primer disco. Abre el carcelero Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Pa' que no me vean llorando por las calles Gracias.